Antes de comenzar con el video del día de hoy, quería recordarte que aquí tengo 13 mil Robux para regalarles a todas las personas que dejen su like en este video. Y no solamente eso, también les voy a regalar la camisa y el pantalón oficiales del chico dorado. Si tú quieres parecerte a mí y verte super guapo así como yo, simplemente déjale un like a este video y vas a poder ganarte estos dos hermosos conjuntos. Por cierto, también si te suscribes y dejas un comentario en este video vas a poder ganar Robux justamente como las personitas que hicieron estos pasos en mi último video. Así que vamos a regalarles Robux. Como puedes ver le estoy dando de a 100 Robux a cada persona y aparte les estoy regalando la camisa y el pantalón oficiales del chico dorado. Si tú quieres ganarte todo esto simplemente déjale tu like a este video. Ahora sí, vamos con el video del día de hoy, espero que te guste. Hola muy buenas a todos, yo soy Rodney y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Roblox. Nos encontramos en nuestro juego favorito que es nada más y nada menos que Jailbreak. En el video del día de hoy te voy a enseñar uno de los secretos más chulos que metieron en la última actualización y muchas personas no notaron. Por cierto, soy policía así que, ¡alto ahí vaquero! El video del día de hoy es súper interesante, así que espero que te guste. Si no le has dejado tu like al video, déjale tu delicioso like y ahora sí, ¡vamos a darle! ¡Woo! Bueno chicos, como ustedes sabrán, hace no mucho tuvimos la actualización de un billón de visitas aquí en Jailbreak. Y los creadores de Jailbreak, que son Asimo y BatCC, aprovecharon para meter un montón de secretos easter eggs para el mapa. Muchos pensamos que la actualización simplemente fueron dos rines y una camioneta. Por esto es incorrecto, ya que en Jailbreak faltan más o menos dos meses para que Jailbreak cumpla un año de que salió. Y yo creo que vamos a tener la actualización más grande de todas y nos están dando pequeñas pistas sobre qué podría ser esta nueva actualización. Voy a hacer una serie de videos en las que te enseñe todos los secretos que han metido, pero en esta ocasión te quiero enseñar un secreto que muchas personas no notaron. Así que lo primero que tienes que hacer para tú poder ver este secreto es un helicóptero. Es muy esencial tener un helicóptero para que tú puedas ver este secreto. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser ir por el helicóptero que está allá arriba. Me voy a poner mi ropa de policía sexy. ¡Y alto ahí vaquero! Ahora sí, quiero que todos por favor me acompañen a subirme a un helicóptero y les voy a enseñar este secreto que está demasiado, demasiado chulo. Pues este secreto se encuentra muy cerca de la ciudad y está de hecho al lado de estos satélites que están aquí. Y por cierto, me pareció una curiosidad bastante, bastante chistosa y a la vez me dio como un poco de miedo porque, pues miren nada más lo que les voy a enseñar. Si tú eres un poco observador te podrás dar cuenta que esto es una cabeza de alien. Está bastante chula esta cabeza de alien. Me gustó como utilizaron estas montañas y le pusieron una boca y unos ojos para que representaran la cabeza de un alienígena. Si tú no habías visto este secreto, pues no te culpo. Yo también no lo había visto hasta que el otro día agarré el helicóptero y quería venir a robar el banco, pero antes iba a ir a robar el tren y justamente cuando iba a robar el tren y miré hacia abajo, pues vi esta cara de alienígena. La verdad es que está bastante, bastante chulo este easter egg o este secreto o incluso referencia como tú lo quieras ver. Voy a quitar un momento el minimapa para que tú puedas ver esta cabeza de alienígena y vamos justamente a bajar e investigar a ver si hay algo más. Voy a aterrizar justamente en mi helicóptero aquí en la cabeza del alien y vamos a ver qué es este material que tenemos aquí. Bueno, de momento puedo ver como que este material es como quemadura, pero se ve bastante brilloso. Así que yo diría que esto es como residuos de meteorito. Miren, a mí se me hace demasiado, demasiado parecido a esto que está aquí. Incluso creo que es el mismo material. Así que posiblemente vaya a caer un meteorito igualmente allá arriba, pero antes de que caiga el meteorito, pues yo creo que pusieron esa cara de alienígena para darnos una pequeña referencia. Obviamente te voy a dar unos pequeños spoilers en este meteorito que está aquí, que de hecho no es un meteorito, más o menos yo creo que es un huevo. Adentro de este huevo va a salir un secreto, va a salir un alienígena o algo así. Así que no estoy muy seguro lo que vaya a salir. ¿Se imaginan que ahora sí podamos ir al espacio en Jailbreak y sea un mapa totalmente nuevo? Eso sí que sería una total locura, nadie se lo esperaba. Y supongo yo que la siguiente actualización que va a salir va a ser la actualización de aniversario de Jailbreak, donde va a cumplir un año. Así que venga, vamos a saltar aquí y vamos a escaparnos. Y te quería recordar que en esta tienda de armas también hay un secreto sobre los alienígenas. Lo único que tienes que hacer es dirigirte al campo de tiro y aquí vas a poder encontrar a todos los alienígenas. Mira, de hecho yo estoy aquí con todos ellos, están bastante, bastante guapos y sexys. Se parecen mucho a mí la verdad, incluso dan un poquito de miedo y de cosa, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Yo espero que la próxima actualización no se tarde tanto en salir. Yo quiero que ya salga para subirles todo lo nuevo que va a salir sobre los alienígenas. Si este video te gustó, recuerda dejarme un delicioso like porque eso ayuda un montón al canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y obviamente déjame un comentario junto con tu nombre de Roblox porque ya sabes que yo regalo Robux a mis suscriptores. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.